Lo que voy a presentar es una actividad, aproximadamente una cuarta parte de actividad de mi laboratorio que dedica estudio fundamental de procesos físicos pero en materiales y en dispositivos aplicados como dispositivos entrónicos y los demás. Entonces, se trata de una actividad que propone un nuevo método de transmisión, procesamiento de información usando ondas de spin. Está un poco lejos de patónica pero al fin y al cabo son ondas electromagnéticas en rango hasta encima de 10 GHz. Entonces, el trabajo está hecho en colaboración con varias personas y principalmente con mi estudiante, doctor Antonio Lara. Bien, ondas de spin. Es un nuevo método de procesamiento de información llamado magnónica. Y básicamente magnónica es transmisión de información con giro de spin. Es una actividad que se lleva hace pocos años. Y básicamente la gran ventaja aquí es las frecuencias encima de varios GHz y que transmisión va a ser prácticamente no disipativa. En vez de mover electrón con su spin, en este caso se mueven ondas y se transmite, por ejemplo, es un ejemplo de un último review, Magnoni Crystals for Data Processing, donde prácticamente lo que se hace es interparar una especie de patterning entre emisor y antena, output y input y básicamente manejar la transmisión de este dispositivo. Lo que nosotros proponemos es algo prácticamente distinto, es utilizar estas ondas cuando se propagan por partes inhomogueneas, magníficamente inhomogueneas de estructura o a lo largo de paredes de aminio, o lo que hemos presentado impatente es propagar estas ondas por bordes de nanostructuras. Y básicamente el ejemplo sencillo es una ola en la concha, San Sebastián, he tomado yo, y como veis aquí tenéis esta onda de molde que tiene un máximo y entonces es más sensible, es una onda distinta de ondas que propagan por dentro de mar. Hemos publicado antes de patente varias publicaciones donde, bueno, básicamente estos, esta última que lleva prácticamente asunto de patente ha sido publicado después de haber presentado patente donde hemos observado estas ondas, en este caso en dispositivos triangulares. Y el Instituto de Patente presentó hace once meses y básicamente el patente lleva siguientes propuestas de dispositivos y ahora mismo también hemos recibido financiación del gobierno de España, de Meneco, para pedir proyecto europeo en nuevas tecnologías, Future Imaging Technologies, tecnologías de futuro para trabajar en este tema con varios, con consorcio europeo que estoy formando. Básicamente se trata de ventajas de este método, es transmisión de información no disipativa a banda ancha, redirección de información, ahora demostraré contribución, control local de esta información y, por ejemplo, os demostraré varios dispositivos, entre ellos crear emisores de ondas ultramagnéticas de tamaño muy local de orden de 10 nanómetros, que prácticamente no existen hasta ahora. Por ejemplo, como funciona esto, por ejemplo, yo quiero emitir onda desde aquí, la emito, como veis, onda apaga prácticamente por borde y en este caso el sistema está sujeto a un campo exterior, el farralero y una vez llegando aquí, aquí tenemos una carga magnética que redirigue esta onda y llega hasta otro extremo. Todo esto se puede controlar utilizando control inmuno de los extremos. Otro ejemplo muy interesante y súper aplicable es cuando yo puedo crear emisores en este punto utilizando dos ondas en fase, en este caso emisiones y de máximo, sin embargo, si yo pongo simplemente cambio de fase de estos dos emisores en este punto y observo emisión de onda ultramagnética aquí, la divido a que son emitidos fuera de fase, la señal es suprimida. Este punto tiene tamaño de varias versiones de nanómetros. Entonces, otro método, por ejemplo, que tenemos aquí, que podemos observar aquí, que esta onda emitida por vía normal, luego se divide en dos, se trabaja por borde, aquí hemos puesto slip y no permite pasar a esta onda. Bien, estas ondas son bastante generales, se puede propagar también por metálogos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!